Lectura de la Biblia en un año Nueva versión internacional para hoy Primero de Mayo Segundo de Crónicas, capítulo 17 Al rey Asá lo sucedió en el trono su hijo Josafat, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín, que su padre Asá había conquistado. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los iserraelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Aserá. En el año tercero de su reinado, Josafat envió a sus oficiales, Ben-Hajil, Abdias, Zacarías, Natanael y Micaías, para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá. Con ellos fueron los levitas Semaías, Netanías, Sebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías, y también los sacerdotes Elisama y Jorán. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá, enseñando al pueblo. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo, regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes, cuyo registro, según sus familias patriarcales, es el siguiente. Jefes de mil soldados en Judá Adednas, el comandante, al frente de 300,000 soldados. Le seguía Joanán, al frente de 280,000 soldados. Le seguía Amasías, hijo de Sicrí, que se ofreció voluntariamente para servir al Señor y estaba al frente de 200,000 soldados. De Benjamín, Eliadá, guerrero valiente, al frente de 200,000 soldados, que portaban arcos y escudos. Le seguía Josabat, al frente de 180,000 soldados, adiestrados para la guerra. Todos ellos estaban al servicio del rey, sin contar los que éste había destinado para las ciudades fortificadas de todo Judá. Segundo de Crónicas, Capítulo 18 Josafat se hizo muy rico y famoso, y como había emparentado con Aqab, después de algún tiempo fue a visitarlo en Samaria. Allí, Aqab mató muchas ovejas y vacas para Josafat y sus acompañantes, y lo animó a marchar contra Ramot de Galahad. Aqab, rey de Israel, le preguntó a Josafat, rey de Judá, ¿Irías conmigo a pelear contra Ramot de Galahad? Josafat le respondió, Estoy a tu disposición, lo mismo que mi pueblo. Iremos contigo a la guerra, pero antes que nada, consultemos al Señor, añadió. Así que el rey de Israel reunió a los cuatrocientos profetas, y les preguntó, ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galahad, o no? Vaya, su majestad, contestaron ellos, porque Dios la entregará en sus manos. Pero Josafat inquirió, ¿No hay aquí un profeta del Señor a quien podamos consultar? El rey de Israel le respondió, Todavía hay alguien por medio de quien podemos consultar al Señor, pero me cae muy mal porque nunca me profetiza nada bueno. Solo me anuncia desastres. Se trata de Micaías, hijo de Imla. No digas eso, replicó Josafat. Entonces el rey de Israel llamó a uno de sus funcionarios y le ordenó, Traigan de inmediato a Micaías, hijo de Imla. El rey de Israel, hijo Josafat, rey de Judá, vestidos con sus vestiduras reales y sentados en sus respectivos tronos, estaban en la plaza a la entrada de Samaria, con todos los que profetizaban en su presencia. Sedequías, hijo de Kenaná, se había hecho unos cuernos de hierro, anunció, Así dice el Señor, Con estos cuernos atacarás a los sirios hasta aniquilarlos. Y los demás profetas vaticinaban lo mismo, Ataque su majestad a Ramot de Galaad y vencerá, porque el Señor la entregará en sus manos. Ahora bien, el mensajero que había ido a llamar a Micaías le advirtió, Mira, los demás profetas a una voz predicen el éxito del rey, habla favorablemente para que tu mensaje concuerde con el de ellos. Pero Micaías se repuso, Tan cierto como que el Señor vive, te juro que yo le anunciaré al rey lo que Dios me diga. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿Debemos ir a la guerra contra Ramot de Galaad o no? ¡Ataquen y vencerán! Contestó él, porque le será entregada. El rey le reclamó, ¿Cuántas veces debo hacerte jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Ante esto, Micaías concedió. Vi a todo Israel esparcido por las colinas como oveja sin pastor y el Señor me dijo, Esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. El rey de Israel le dijo a Josafat, ¿No te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres? Micaías prosiguió. Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono con todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo, ¿Quién seducirá a Acap, rey de Israel, para que ataque a Ramot de Galahad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa, y otro sugería otra. Por último, un espíritu se adelantó, se puso delante del Señor y dijo, Yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Y el espíritu respondió, Saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó, Ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para usted la calamidad. Al oír esto, Sedequías, hijo de Quénara, se levantó y le dio una bofetada a Micaías. ¿Por dónde se fue el espíritu del Señor cuando salió de mí para hablarte? Le preguntó. Micaías contestó, Lo sabrás el día que andes de escondite en escondite. Entonces el rey de Israel ordenó, Tomen a Micaías y llévenselo a Amón, el gobernador de la ciudad, y a Joás, mi hijo. Díganles que les ordeno echar en la cárcel a ese tipo y no darle más que pan y agua hasta que yo regrese sin contratiempos. Micaías manifestó, Si regresa sin contratiempos, el Señor no ha hablado por medio de mí. Tomen nota todos ustedes de lo que estoy diciendo. El rey de Israel y Josafat, rey de Judá, marcharon juntos contra Ramot de Galad. Allí el rey de Israel le dijo a Josafat, Yo entraré a la batalla disfrazado, pero tú te pondrás tus vestiduras reales. Así que el rey de Israel se disfrazó y entró al combate. Pero el rey de Siria les había ordenado a sus capitanes de los carros de combate, No luchen contra nadie, grande o pequeño, salvo contra el rey de Israel. Cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, pensaron, Este es el rey de Israel. Así que se volvieron para atacarlo. Pero Josafat gritó, Y Dios el Señor lo ayudó, Haciendo que se apartaran de él. Entonces los capitanes de los carros vieron que no era el rey de Israel Y dejaron de perseguirlo. Sin embargo, Alguien disparó su arco al azar E hirió al rey de Israel entre las piezas de su armadura. El rey le ordenó al que conducía su carro, Da la vuelta y sácame del campo de batalla, pues me han herido. Todo el día reció la batalla Y al rey de Israel se le mantuvo de pie en su carro frente a los sirios, Hasta el atardecer. Y murió al ponerse el sol. Segundo de Crónicas, capítulo 19 Cuando Josafat, rey de Judá, regresó sin ningún contratiempo a su palacio en Jerusalén, El vidente Jehú, hijo de Hanani, fue a visitarlo y le dijo, ¿Cómo te atreviste a ayudar a los malvados, haciendo alianza con los enemigos del Señor? Por haber hecho eso, la ira del Señor ha caído sobre ti. Pero hay cosas buenas a tu favor, pues has quitado del país las imágenes de la diosa Aserá, Y has buscado a Dios de todo corazón. Josafat se estableció en Jerusalén, pero volvió a visitar al pueblo, Desde Berseba hasta los montes de Efraín, para hacerlo volver al Señor, Dios de sus antepasados. En cada una de las ciudades fortificadas de Judá, nombró jueces, y les advirtió, Tengan mucho cuidado con lo que hacen, pues su autoridad no proviene de un hombre, sino del Señor, Que estará con ustedes cuando impartan justicia. Por eso, teman al Señor, y tengan cuidado con lo que hacen, Porque el Señor nuestro Dios, no admite la injusticia, ni la parcialidad, ni el soborno. En Jerusalén, Josafat designó también a los levitas, sacerdotes, y jefes de las familias patriarcales de Israel, Para que administraran la ley del Señor, y resolvieran pleitos. Estos vivían en Jerusalén. Josafat les ordenó, Ustedes actuarán con fidelidad e integridad, bajo el temor del Señor. Cuando sus compatriotas vengan de las ciudades, Y sometan al juicio de ustedes casos de violencia, O algún otro asunto concerniente a la ley, Los mandamientos, los estatutos y los juicios, Ustedes les advertirán, Que no pequen contra el Señor, Para que su ira no caiga sobre ustedes, Y sobre ellos. Si así lo hacen, No serán culpables. El sumo sacerdote Amarías los orientará en todo asunto de carácter religioso, Mientras que Zebadías, hijo de Ismael, Que es el jefe de la tribu de Judá, Lo hará en todo asunto de carácter civil. También los levitas estarán al servicio de ustedes. Anímense y manos a la obra. El Señor estará con los que actúen bien.